¡Hola a todos! Antes de nada quiero avisar que a este vídeo no le he preparado ningún guión, va a ser todo sobre la marcha, espontáneo, llámelo X, debido a que, bueno, el sábado fui a una expo y paso a enrollarme de lo que pasó. O sea, estoy cansada, qué demonios. Así que, en un principio tenía pensado subir la segunda parte de lo que nos suele pasar a todos cuando jugamos a videojuegos o que hacemos, pero me pasaron, o sea, Manala al principio me pasó la noticia y luego Neutral Ángel me animó a dar mi opinión sobre lo sucedido. Así que os contaré la noticia porque también en parte yo solía subir, bueno, subí todos los juegos que tradujeron de este autor y me parece interesante hablar de ello y dar mi opinión porque la verdad me pareció bastante fuerte. Bueno, mejor dejo de explicarme y ya comenzamos. Antes de nada contaré la historia. Bueno, los que me sigáis sabéis que yo suelo subir juegos hechos con RPG Maker y entre ellos subí unos que estaban creados por el mismo autor, que eran Moeco Castle, Guadanojera, Undergrad Lucea y The Grey Garden. A mí me gustaron mucho y por eso los quise compartir, en especial Guadanojera, Undergrad Lucea, debido a que me encanta el mar. El caso es que hace poco, aunque esta noticia por lo que leí estaba desde finales de julio o junio, pues resulta que el autor prohíbe ahora subir gameplays de sus juegos. Y alguno dirá, bueno, vaya, ¿por qué? Lo que pensamos en el principio es que pudo tener problemas con algún youtuber o cualquier cosa, pero no. El problema viene más bien del fandom y otras cosas. Los que hayáis jugado a Guadanojera sabréis, o hayáis visto gameplays de él, sabréis que el final malo, pues, Sal le hace cosas impuras a la protagonista. Y puede gustar todo o no al final. A mí me gusta y no me gusta. Me gusta como final malo, pero no me gusta como final. Es un buen final malo, dentro de lo que cabe. Y digamos que a mucha gente no le gustó por el tema de parejas. Que ya sabéis que hay gente que tiene en mente lo de las parejas, o sea, no sé, no lo entiendo bien, pero tú igual dices, mira, el autor en pareja tal y tal. Ah, pues no, pues si os digo que eso a mí no me gusta y punto. Y a la guerra. No sé si me ha explicado bien. Y luego, la segunda cosa que pasó, que la anterior recibió amenazas y era una cosa propia del juego, la segunda se lo pidieron. Y fue que hiciera un dibujo de Sal y Guadanojara, Sal... Algo parecido al final, al primer final. O sea, Sal violando a Guadanojara. De esto ya había escuchado. O sea, creo que me habían incluso pasado una imagen, pero a mí no me pareció muy fuerte. Ni siquiera recuerdo que fuese la auténtica. Me dijeron que era más tal. Y la subió a Tumblr. La razón de esto era porque hacía los típicos... Esto típico de preguntas con dibujos, en plan que te hacían una pregunta y te responden con un dibujo. Pues debido a eso, ya sabemos, la de la gente que anda por Tumblr, o como se diga, que son unos típicos... Luchemos por todo, incluso aunque sea un dibujo, aunque sea una historia. Vamos a sacarle lo malo. Vamos a sacarle el gusano a toda la fruta, como se suele decir. ¿Qué dices que te gustan los pájaros? Ah, ¿qué pasa con los demás animales? Bueno, lo típico. Ya, dejo de enrollarme. Pues, debido a ese dibujo, recibió amenazas de muerte y demás. Y eso que le habían pedido el dibujo. Y él no lo hizo. Y debido a eso, pues, se acabó cansando. Y es por lo que se cree que dejó de... O sea, ahora prohíbe lo de los gameplays. Puede que haya otra razón más por detrás. También se cree que es porque quiere que los juegos se popularicen... Popularicen... Popularicen, no es como se diga. Más en Japón. Ya que, como sabréis, la mentalidad de los japoneses es muy distinta. Bueno, es bastante distinta a los demás. Lo que tú puedes ver como un... ¡Qué asco! Y os pueden ver... ¡Oh, cómo mola! Además que sus futuros juegos, por lo que tengo visto y leído... Van a ser aún más fuertes. Y... Incluso rozando el guro. Y Mogoko Castle... Yo ya esto lo había hablado con Manar, pero... Si fuese más explícito, sería el juego guro perfecto. Aunque sus juegos son más bien como una historia y tú te vas moviendo. Pero, meh. Se me entiende lo que quiero decir. También os quiero dejar un vídeo en la descripción donde hablan de este tema y... Cuentan más cosas que yo no he contado. Y... Por si os resulta interesante. Y bueno, ahora os voy a dar mi opinión sobre lo sucedido. Yo voy a respetar... Eh... Lo del creador. O sea, lo que el creador pidió. Que no se subiese gameplays. En un futuro puede que se vuelva... O sea, puede que quite esa norma. Pero de momento yo prefiero más respetarla. Y en todo caso, si subo algo del juego será como... O sea, de sus próximos juegos será como... Doblajes. O cosas así. Alguno pensará que... ¡Oh, vaya chorrada! Porque un montón de gente te manda amenazas. Vas y dices eso. Pues vaya. Yo... Yo creo que hace lo correcto. Lo mejor es descansar un tiempo. O sea, que se tranquilice la cosa y ya. Porque estar recibiendo amenazas de muerte por un dibujo y por un juego me parece demasiado. Además que sus juegos no son para todo el público. Es más, hay una advertencia al empezar los juegos. Te suele poner una advertencia si no me falla la memoria. Muevo Castle no es un juego que vaya a gustar a muchos. Sobre todo porque tiene cosas muy desagradables. The Grey Garden... The Grey Garden ya es más suave. O por lo menos para mí. Quitando algunas que otras partes. Como al final cuando... Bueno, da igual. Y Guadalajara, underground lucea, pues... Lo mismo que The Grey Garden. Es muy bonito y tal, pero tiene ciertas partes que no creo que le agrade a mucha gente. Sobre todo si eres sensible. Eso sí. Si queréis jugar a uno de los tres, es el que os recomiendo. Porque es el que más me gustó. Es el que creo que más dura y... No sé, está muy guapo. Muchas veces tenemos que ponernos en la piel de la otra persona para saber lo que puede estar sintiendo constantemente. Porque es muy fácil decir, va, vaya chorrada. Vaya numerito está montando por decir eso. Son sus juegos y yo creo que tiene... Puede poner esa norma. Por muy tonta que os suene a algunos. Al igual que otras compañías te meten un strike de copyright por subir sus juegos. Ya sea Nintendo, que ahora te salta el copyright. No sé si metes strikes o no, pero sí salta el copyright con alguno de sus juegos. Con Ubisoft sí que recuerdo que te saltaba el copyright bastante fácil. Recuerdo que a mí me había saltado incluso por una imagen. Y creo que con Konami con algunos juegos también pasaba. Y aunque no te vayas a saltar copyright y tal, y sea más bien decisión tuya al subirlo o no. O sea, respetar la decisión del creador. Lo mejor es hacerlo. Porque puede que luego no dejen que traduzcan sus juegos. O cosas así. Y creerme, sus juegos, por lo menos las historias a mí me encantan. Y sería una pena el no poder jugarlas por culpa de que la gente no respetase su decisión. Supongo que quiere estar tranquilo después de todo lo ocurrido. Y también es que me sigue pareciendo muy fuerte eso de desearle la muerte a alguien por una decisión que ha tomado él sobre sus personajes. Esto lo veo muy a menudo, por ejemplo, de gente que sigue en un libro y el autor mata a un personaje. Y la gente dice, oh Dios mío, me cago en el autor, se debe de morir y cosas así. Y es como, wow, wow, relaja. El autor es quien decide, es el dios de la historia, por así decirlo. Tú te montas una historia, pues tú eres el dios de esos personajes. Tú decides que vive y que muere. Y hay veces que dices, oh vaya, este personaje... Mmm, quedaría bien que muriese en este punto. Y a ti te gusta cómo queda y punto, no va a ser todo de color de rosa. He visto casos de autores que han modificado las historias por culpa de los fans. No sé si esto fue cierto, lo de Sigenkino Kyojin, que en un principio el autor tenía pensado que todos muriesen. Y a mí eso me hubiese parecido genial. Pero... al final no. Qué pena, ¿no? No sé si esto es cierto o no, pero cuando lo leí me dejó bastante choqueada. También es que hay muchos rumores, rumores iba a decir, de Sigenkino Kyojin, como que Armin era tía. Y que el creador había dicho que era tía, pero en realidad era tío. Y realmente me parece muy fuerte que la gente vaya modificando sus historias por culpa de otras personas. Yo suelo crear historias, por así decirlo. Se quedan en mi mente porque pienso que son aburridas, o igual plasmo un poco de ellas en papel. O como mucho dibujo los personajes y le cuento a un par de personas la historia. Y entre ellas hay muchos personajes que acabo matando, o digamos que lo pasan un poco mal. Ya sea por los finales que le pongo, ya que le suelo poner varios finales alternativos a las historias. Que cada final te abre como una nueva rama, ya que todas las historias que crees están como comunicadas. Aunque no tengan mucho que ver, pues... Pasando al futuro, presente... No, futuro, pasado, presente y futuro. Algunos personajes mueren, es más, tengo dos personajes que están muertos. Uno es Riz, que la uso a veces de Avatar, muy pocas veces. Luego está Assel, que es la chica robot que suelo usar muy a menudo en los vídeos como Avatar. Que es la de cabello negro y pelo rojo. Está muerta. Ya. Solamente que es una especie de intento de vida con órganos recreados y cosas así. Y como estaba inacabada, ya que fue un intento fallido, pues... Ehm... Otro personaje mío, que también la uso alguna vez de Avatar, pues la arregló, por así decirlo. O, bueno, la intentaron arreglar, como pudieron. Pero aún así su cuerpo se va pudriendo y tiene que ir reemplazando sus partes por otras partes. Bueno, sigamos con el tema mejor. La verdad, es que me da bastante de pena Funamusea. Es decir, todo lo que tiene que aguantar por simplemente compartir su arte, por así decirlo. Sus dibujos, sus juegos, sus historias. Si no te agrada, no lo mires y ya. Es decir, desde un principio ya te avisa de lo que te vas a topar en sus historias. De lo que vas a ver, no vas a ver nada agradable. Aunque pueden llegar a ser muy preciosas en algunos momentos. Al igual que desagradables para algunas personas. A mí realmente no me parecen desagradables. Me encanta cuando algo se torna tan... así. Es más, para que algo se me vuelva tan fuerte tendría que superar a la vida diaria de Mei. Y creo que... Algo... No, 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 no creo que haya algo más superior que eso. En todo caso, hay un manga que está basado en hechos reales, pero... Digo ficticio. Y que... Es que la armen así, por unos dibujos, me parece penoso. Es decir... Joder, parece que ahora no se puede hacer nada, ni... Aunque sea desagradable. Es un dibujo, es una historia. Creo que todos tenemos derecho a opinar sobre algo, pero desearle la muerte a una persona por crear algo que a ti no te gusta me parece demasiado. Además que lo que más me choca es que es con Guadanojara y no con Moeco Castle, que ahí es cuando tocan más temas de ese estilo. Además, dudo mucho que sus futuros juegos se puedan llegar a grabar. Ya que seguramente van a estar tocando el guro. O eso he leído. Pero aún así, si no es explícito, se puede subir. Si es suave o lo dejan caer, como en los demás juegos, se puede subir. La cosa es que no sea demasiado... ¡Hala, viva, sangre, vísperas! Mientras no sea demasiado fuerte, se podría grabar. Pero bueno, eso es decisión del autor si quita la norma o no. Es más, tenía pensado subir un juego de Moeco Castle que no fue traducido y que es más bien de batallas por turnos, que me pareció bastante interesante. Pero de momento, hasta que el autor no quite esa norma, yo voy a respetarlo. Yo no voy a hacer nada y como mucho quería hablar del tema y dar mi opinión. Yo estoy de acuerdo con lo que el autor dice. Es su obra y él tiene todo el derecho del mundo a decir eso. Mientras podamos jugar los juegos y jugar con las traducciones que da la gente, deberíamos estar encantados, ¿no? Total, son juegos que no piden mucho en el ordenador. No duran mucho tampoco, unas ocho horas o así. Te los pasas en dos días o ya en una semana o tres. No sé, depende de... O sea, no tres semanas, tres días. Depende de cómo vayas jugando. Y son historias bastante bonitas. Y bueno, esto ha sido todo. Mejor lo dejo ya porque me estoy enrollando mucho. Y también me quedo un poco atascada y me voy un poco por las ramas. Si queréis, la próxima semana puedo hacer una review del Pokémon XE que, aunque ya me lo pasé hace mucho, tendré que echarle otro ojo por encima. O sea, echarle otro vistazo y demás. Andar un poco por el mapa para hacer un poco de memoria. Pues desde hace mucho quería hacer una review. Si queréis que le haga una review, decidme en los comentarios. O una review del Pokémon XE o del anime que es en New Leaf. El que más queráis. Así que bueno, espero que os haya gustado y... ¡Hasta la próxima!